y así comienza nuestro vídeo del día hoy especial queremos decir que este vídeo no es para incitar a nadie a que haga lo mismo y mucho menos arriesgue su vida empezamos buenas buenas a todos familia de cuba contada en el día de hoy vamos a hacer un vídeo exclusivo y único que no se ha hecho hasta ahora en el canal hay tremendas en una cantidad de gente que me están comiendo vamos a contarle una historia que pasó hace exactamente un año el 5 de enero del 2023 un grupo de cubanos hicieron su travesía por el mar hacia los estados unidos y le vamos a contar detalles y detalles le vamos a poner fragmentos del vídeo le vamos a estar contando tú sabes las cositas que nadie sabe todavía y esto es cuba contada vamos intro todo comienza a principio de octubre del año 2022 donde un grupo de personas de un pueblo llamado menelao mora se les ocurre hacer una travesía hacia los estados unidos por el mar pero cuando se dieron cuenta de que entre todos ellos no les alcanzaba el dinero para hacer una buena embarcación tuvieron que recurrir a buscar algunas amistades que estuvieran disponibles para sumarse a esta travesía empezaron 123 personas en un primer momento que fue cuando compraron un motor de tractor conocido como un de 40 luego de tener ya el motor en sus manos decidieron empezar a armar la embarcación en una remota casa en el medio del puerto ya que la situación estaba en ese momento demasiado tensa con el problema de la la guardia costera tuvieron que mantener todo totalmente en silencio allí estuvieron semanas construyendo la embarcación la fecha de partida estaba prevista para el día 24 de diciembre pero no pudieron salir ese día porque faltaban algunos detalles y entre debate acordaron entre todos que saldrían el 31 de diciembre por la madrugada aprovechando que era un día festivo y poca gente iba a notar el suceso pero todo salió totalmente mal o problemas con el motor tuvieron que mover la embarcación a otro lugar ya que el motor no quiso arrancar y así tuvieron que esperar otros días más porque la zona estaba demasiado caliente bueno luego de que todo estuviese listo el día 2 iban bajando para el río pero un amigo que estaba cerca del lugar les avisó que tuvieran mucho cuidado que vieran para atrás que aquello estaba totalmente vigilado y así decidieron regresar y salir otro día porque también venía una entrada de un frente frío pero entre todos decidieron esperar más menos una semana a que el mar estuviera bueno una parte del grupo decidió en una apuesta muy arriesgada salir del día 4 cuando casi estaba entrando el frente frío y así fue el 4 de enero a las 8 de la noche y empezó el viaje con muchos nervios ahí en ese momento se sumaron tres viajeros más a última hora salieron cuidadosamente remando en silencio porque había una patrulla arriba del puente y un camión de guardia en la playa dispuestos a todo salieron hasta el barco hundido que se encuentra en esa playita y en silencio ahí el motor no quiso arrancar imagínense los nervios empezaron a correr en la sangre de todas aquellas personas hasta que por fin logró arrancar salían rumbo a los estados unidos ya a dos millas de tierra el mar se empezó a poner extremadamente malo y así pasaron la noche entre el mal tiempo estuvieron la noche completa navegando a su manera como pudieran porque no podían ni prender el teléfono ya que estaba lloviendo mucho y era el teléfono que tenía la ruta para calle maratón florida que era el destino que ellos habían elegido cuando por fin amaneció el día 5 el teléfono que tenía la ruta no funcionaba entraban como que en pánico todo el grupo no sabían ni en dónde estaban en ese momento en ese mismo momento preciso fue cuando uno de los integrantes del grupo llamaba a mí llevaba un as debajo de la manga ya que nadie sabía de que él tenía otro teléfono con la ruta que iba a ser el destino final de ellos y así sacó su teléfono y les dijo a todos estamos a 57 millas de matanza y la trayectoria que llevamos nos llevará para las mamas pero tenían que decidir si seguían con la trayectoria que era para callo maratón corrían el riesgo de quedarse sin combustible y el punto más cercano según el gps del teléfono del muchacho el cual tenía 30 por ciento de batería decía que callo hueso era el punto más cercano alrededor de las cinco de la tarde el mar empezó a mejorar muchísimo y la embarcación caminaba el doble de lo que caminaba al principio por el camino pudieron apreciar barcos mercantes pudieron apreciar de fines que los acompañó en esta travesía por todo el mar ya para las 8 de la noche se veían unas luces rojas muy lejos pero ellos no sabían qué cosa era y la ruta decía que ese era el punto de destino pues para allá se dirigían a sólo 5 millas ya veían las luces casi perfectamente pero de momento a lo lejos vieron una luz de una embarcación que se les acercaba poco a poco era el guardagosta americano que se les acercó a unos 500 metros el bendito sea era el nombre de esta embarcación que llevaba a los 26 tripulantes entre ellos 11 mujeres la mayoría de menelao moras y algunos otros de guanabacoa otros de san miguel y uno de callo de la rosa en bauta pues nada familia en 24 horas de viaje ya esas personas estaban en los eeuu el día 5 de enero un día antes de la ley del 6 de enero que decían que todo el que llegara por vía marítima a la frontera sur iba a ser totalmente deportado hacia cuba cabe recargar que este vídeo está hecho por cuba contada pero no los ha enviado uno de los tripulantes que iba en esa embarcación que a todos ellos les mandamos un saludo cordial y especial y recuerden que este vídeo no incita a nadie que a este tipo de cosas ya que puede arriesgar su vida en el intento pero un vídeo un vídeo un vídeo hoy vamos a ver estamos aquí en la luna soy yo ahora mí que estoy hablando sin auto animal ante la habana o esa mi vida 10 pero aquí en el ambiente con la bahérea está la fiana este moro pero estamos aquí al tío todo lo mismo aquí a la gente clara aquí para que no vean china el animal de los animales es un video más para subirlo después a China oye, vamos a ver ¿Tienen una cierra para mí? oye, ahora nos llegamos miren la nave ahí abajo en la plaga y soy yo, ahora mi hermano es pecio oye, gracias al señor se puso en mi camino oje, papo